Recuerdo estar en el sofá de casa. Yo tenía unos 9 o 10 años. Mis padres se quedaron dormidos. La programación de terror dio comienzo. Y vi una película que trastocaría mi mundo para siempre. La noche de los muertos vivientes. Empieza de forma implacable. Dos hermanos van al cementerio a visitar a un familiar cuando tienen el primer encontronazo con un zombi. Un cadáver descompuesto que les persigue de forma insaciable para clavar sus podridos dientes en su inocente y blanda carne. Los siguientes minutos de la película pude contemplar el horror y la auténtica supervivencia dentro del hogar. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpecito cuando me imaginé esa situación. Desde entonces el género zombi se convirtió en el número uno de los géneros de terror para mí. Después de muchos años y de muchas películas del género a mis espaldas, todo hay que decir cada vez más locas, zombies de lava, el pescador matazombis, los zombies nucleares del espacio y muchas otras innombrables que no me gustaría reconocer haber visto, hubo unas gratas sorpresas como el nacimiento de los infectados en 28 días o el remake excelente del amanecer de los muertos. Pero el núcleo se estaba pervirtiendo, volviendo cada vez más una comedia como ya ocurrió en los años 80. Un día, gracias a un amigo, pude descubrir los cómics de Walking Dead. Por fin, algo que volvía a la raíz, a la esencia, a lo clásico, al cine de Romero. Muertos vivientes lentos y supervivencia con muy mala leche. Moría quien menos te lo esperabas y las crueldades que veías eran dignas del género. Luego llegó la serie y bueno, eso me daría para otro vídeo que está en proyecto que mejor no entraré. Ahora toca hablar del estudio Overkill Software Creadores de Payday, donde demuestran que su fórmula se puede ampliar y extrapolar con los zombies. Ante todo, quiero agradecer a 505 Games por facilitarme unas claves para poder probar la beta, cosa que me hace recalcar la palabra beta, ya que mi pequeño avance de opinión está fundamentado por probar dicha beta, por lo que obviamente no será un análisis en profundidad. Entrando en algo de materia, podríamos decir que encontramos tres tipos de juego dentro del mismo. Aguantar hordas, sistema de gestión de nuestra base y misiones con su historia. En el sistema de hordas no nos vamos a parar mucho porque es de sobras conocido. Básicamente tenemos que aguantar posición y reforzar el perímetro de nuestra guarida, donde empezaremos a notar esa tensión de los asediados. Donde veo toda la chicha del juego son en las misiones que parecen continuar con una historia. La primera nos pone en la tesitura de recuperar una depuradora de agua que nos han robado los componentes de un refugio enemigo. Los cuatro personajes os dispondréis a recuperarla y para ello tenéis varias opciones. Optar por el sigilo o ir cual Rambo en chanclas. Pero tranquilos, que si queremos saber lo mucho que la estamos liando, tenemos un medidor de horda en el centro superior de la pantalla que nos indicará el follón que nos vamos a meter en breve. Realmente, lidiar con varios zombies no es una opción. Es decir, ir a pecho lobo contra ellos puede acabar con una depilación muy bestia. El hecho de tener poca munición a nuestra disposición también nos alenta a seguir con el sigilo. Pero cuando digo poca, es poca. Así que ojo, en medio de la misión también podemos optar por elegir varios caminos según nuestro criterio o habilidades, ya que tendremos accesos cerrados, que solo puede entrar un personaje con la herramienta y conocimientos adecuados, como por ejemplo forzar cerraduras. No solo las opciones de camino se bifurcan por habilidades, sino de forma estratégica. Es decir, podemos correr hacia una manada de zombies a lo loco o podemos colarnos por las casas con sus peligros en cada esquina y pudiendo lotear cual bumías recursos para nuestra base. Algo que me encanta de este juego es todas esas cosas que tienes que tener en cuenta. Porque sí, tenemos que gestionar nuestra base, reclutar nuevos supervivientes, llenando de provisiones, tener en cuenta nuestro arsenal de armas con infinidad de posibilidades de upgradeo y nuestros propios talentos como si de un RPG se tratara. Los zombies son excelentes bajo mi punto de vista, ya que solo podremos eliminarlos pulverizando sus cerebros. Como tiene que ser, como manda el canon. Podemos mutilarlos de diferentes formas, incluso dejándolos sin piernas, que van a seguir avanzando para devorarnos cual bocata de chorizo. Y créeme, es un suicidio enfrentarse a varios zombies, ya que en cuanto se produce un agarre, entramos en una especie de quick time event en el que tenemos que apuñalar su cabeza en repetidas ocasiones. En el caso de no conseguirlo a tiempo y nos alcanzara otro ser putrefacto, nos tirarían al suelo, pudiendo percibir varias dentelladas por todo el cuerpo. Para incluir variedad, tenemos el zombie clásico de Romero, con su paso lento pero inexorable. El boomer. Es decir, el gordaco que peta y nos mancha líquidos, que es mejor no saber su procedencia. Y además, nos va a dificultar la escapatoria, porque es una especie de pringue que no te permite mover. Y si estamos demasiado cerca de la explosión, podríamos acabar en el suelo, y eso es mal asunto. Por último, tendríamos los blindados, que al quitarles el casco, podremos llegar a lo más blandito de ellos. Y no, no es su corazón. El apartado sonoro me parece excelente. Tanto los efectos como el de los caminantes, sonidos de armas, atmosféricos, son muy creíbles. Y dan todo el rato el impacto preciso para sumergirte en la aventura. El otro tema del que me gustaría hablar, no tan positivo, sería el de la inteligencia artificial. Y su sistema de apuntado, ya que la beta nos ha parecido casi mágico. Ellos te ven aunque estés detrás de un muro, o por lo menos nos ha parecido en varias ocasiones. Los enemigos humanos nos los hemos encontrado mirando a una pared, o mirando hacia otro lado, como empanados. Entiendo que esto se calibrará, obviamente, ya que esto es una beta. Vamos a resumir en pocas palabras que es Overkill The Walking Dead. Es un payday dopado con zombies. ¿Es malo poder resumirlo de esta forma? No. Obviamente es un resumen entre comillas, ya que han añadido más opciones y el Overkill Software sabe muy bien lo que queremos y es lo que nos dan. Es un juego al que le veo muchas posibilidades y muchas horas de juego con colegas. El único temor que tengo sería el sistema de DLCs, o si incluirán algún micropago, ya que no se han pronunciado al respecto. Y bueno, payday adolecía, por ejemplo, de que salió una gran cantidad de DLCs con tipos de armas, trajes, máscaras, etc. Y espero que eso no ocurra. Y lo único que salga sean expansiones con más misiones y con más historia para jugar. Mucha gente sin probarlo está poniéndole ya una soga al cuello y realmente tenéis que darle esa oportunidad. Obviamente el juego tiene sus carencias, esto es una beta, pero no hemos visto el juego completo, por lo tanto no podemos sacar una conclusión concisa. Y ya os digo que en esta beta nos hemos divertido un montón. Nos han pasado las horas volando y realmente hemos disfrutado con este juego. Con lo cual creo que es bien darle una oportunidad para que lo podáis probar. Gracias a todos y espero vuestros comentarios y opiniones del juego. Espero que si os gusta dejéis un comentario, le deis un buen like y lo podáis compartir para que sepa que os gusta y pueda seguir subiendo este tipo de contenido. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.